porque ahí prácticamente su hermana ya hizo casa formal y a ella también tiene que tener sus documentos y no está en el aire también pero sale caro y yo digo que mi hermano yo le voy a contar mira esto no va a querer ayudar no pero sabiendo eso si él si van a dar partes iguales les tiene que tocar partes iguales también si es 25.000 dividido 3 estamos hablando de como de 8 por 3 24 les tocaría 8 mil 330 cada uno 8 mil 330 cada uno y 25 años está haciendo que mil por año a la mil por año están cobrados qué carísimo eso va pero usted usted tiene que enfrentarse con él no le vaya a tener miedo porque como le dije yo si usted va a ir allá no voy a ir a pelear con doña eva eligió porque si va a ir a pelear con doña eva no sólo que ya está en recuperación y usted va a llegar a alegarle ahí la va la va la va a matar así de sencillo y pues esté prevenida pero ese documento no lo tiene usted a la mano porque mire pues él no sabe de eso y ahí fuera bueno leérselo para que él mire que no no son sacadas suyas lo que usted le va a decir si no lo tiene usted debería de prestárselo porque eso no lo sabía más hasta en fondo tierra no leyeron dijo si doña eva quiere heredar a los demás pueden y si ella quiere darles les da y si no no porque ella es la dueña ella tiene que pasarlo a su nombre dije que sí porque a mi nombre está si ella quiere darles pues no nadie puede pelear porque ella es la dueña dice que no es cierto está que está dura la cosa y si él viene bravo peleando y todo y si usted le dice no te voy a dar nada no te voy a dar sabe que va a hacer va a sacar machete machete me da, sabe que quiero un machete un filuf miro yo allí si este pues David está triste Pablo me dice ay nomás yo me hace ilusiones allí y dijo que me gusta aquí me dice hay agua potable está todo a la mano va ah me imagino que está triste fue porque como que los planes se echaron para un lado ajá pero él me dice mamá yo le ayudo a vamos nos vamos a esforzar me dijo para reunir ese dinero me dice y mi hermana me dijo yo que ayudo yo pongo la mitad ajá ocho mil le dijo la mitad cada uno va pero a ver si va a querer también va mire pagamos una cosa usted no tiene como localizarlo porque de repente aparece él ahí con su machete pero tiene moto porque el otro día en moto llegó a buscarme tiene moto tiene moto ajá mire pues porque mejor no hacemos esto ajá cuando él aparezca y no nos llama porque no tiene el número de teléfono de nosotros ajá que podemos hacer ahí entonces pero vamos a localizar un número digo yo porque él no le ha llamado a usted yo no le he dado mi número me llegó a decir que borre los vídeos que que va a decir sus hijos que van a ser su familia cuando miren que está peleando pero y cómo lo voy a borrar le digo si yo no me estoy metiendo a su propiedad suya usted está viniendo aquí a la propiedad de uno le dije así sí pero yo quiero que me lo borre y lo ha buscado allá llega ay el primero llegó ahí anda y vio a Ñazanda pero como es que lo localiza él anda ahí a ver y luego bueno aquí está cerca porque dice que vino a buscarla a usted plano alguno le había dicho donde estaba yo y llegó allá ajá pensó que no lo estábamos ahí ajá pero dijo que va a venir a hablar aquí personal yo le dije o tiene miedo enfrentarse Ñeva yo no tengo miedo jajajaja esta va a tener yo una mi tranca ahí también jajajaja pero si da un poco de de miedo de miedo va porque es que me dio risa que dijo ajá la ovidia se despachó ajajajaja agarró todo no sé cómo dijo ajá pero si se mira que él está molesto y quiere obtener una herencia ahí ajá pero usted está dispuesta a darle si yo le doy porque eso fue lo que su papá dijo mi papá me dijo yo no me niego pero que me ayude a sacar el intestado el intestado ajá no pues buena idea de eso voy a hablar que me ayude así tiene que ser ajá ser unidos va a los tres y si le va a decir a yo no tengo pisto que va a hacer usted ajá procuro yo sacarlo y no no le firmo nada digo yo papel para él hasta que me ayude si porque tiene si va a hacer partes iguales tiene que apoyarlo también tiene que apoyarme porque tengo que sacar ese papel el asunto es de que de que no solo le desmembre usted y ya lo ponga a la venta a la venta ajá yo le si lo pensé porque el hijo vino me dijo este dice mi papá que me de los papeles porque él va a vender como que va a vender le dije yo si eso hay que arreglar la papelería está en nombre de mi papá todavía le dije nadie puede comprar no puede no puede comprar nadie ajá así dijo el licenciado cuando le dio los papeles ahí él no puede vender porque está a nombre de otra persona y nadie puede comprar terreno que esté a nombre de otros ajá ajá bueno entonces como le hacemos para localizarlo para que venga y hablemos ajá de repente yo pero yo ahora ya me animo a venir al río ya me siento más maciza estoy aquí y aquí no miro venir yo a veces me estoy ahí en el patio ya por ahora miro el hombrón que viene entrando ay ajá 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 porque pero si viniera yo le digo vamos a hablar con Pablito le digo yo si hay que hablar eso porque yo no me cae mal que ande ahí persiguiéndolo persiguiéndolo y la cosa es buscarle solución ajá y ver en qué acuerdo quedan va si él dice yo no tengas pena yo te voy a ayudar pues ya ustedes se las arreglan va ajá ajá y eso dijo licenciado procuren luego entre más días años van más caro se pone porque hay muchas personas que tienen terreno solo a nombre de ellos y en eso se muere uno ya no cuesta el sacar el borrar eso ah no es serio problema eso si bueno pues entonces eso quería hablar con usted ajá porque para que esté prevenida si y si es posible si no vamos allá allá a buscarlo porque el seguro va a decir bueno donde llegan mis metros ajá pero primero usted le tiene que hacer ver que le ayude con el pago de los costados ajá que me ayude porque si dígale claro si no le ayuda ni modo que usted va a pagar todo y después él solo va a mirar como dijo él le voy a servir la cuchara allá ajá todo servido con la cuchara grande ajá si dijo la Ovidio se sirvió con la cuchara grande dijo agarró no se que como si esa vez fui pero no me di cuenta tanto yo también ya va a querer la sopa servida con una cuchara grande que yo voy a pagar todo y él me va a vender no o ver si hay un acuerdo lo mejor él le vende ese pedazo a usted ajá le voy a decir tal vez dinero quiere él ajá que me vende ese pedazo así ya le queda a usted ya todo ajá sale hasta el campo hasta el campo ajá queda más grande el espacio si pero como le digo es cuestión que ustedes tienen que platicar pero que sea luego porque porque si no va a seguir molestando ajá me dijo ahí un suscriptor Pablo me dijo me da corrisas ajá hay que ponerlo en su lugar ajá ajá para que lo deje y no hay tienen razón verdad porque si va que la Mari no ha estado en ese momento la Mari se asusta se asusta tanto año Pablo hasta ahora él viene a porque vio el video dice así es doña Eva ajá los años las herencias uno dice ya ya nos ya se olvidaron ajá llega el día que cualquiera va a reclamar va a reclamar ajá así que ahí saludos a toda nuestra gente ahí que estaba pendiente de este tema vamos a esperar como dijo mi amigo el bombazo el bombazo cuando venga cuando venga y pues yo no digo no le voy a dar entre los tres tenemos que estar ahí pero a ver si no él ya que me ayude está bueno ojalá aunque la ayuda esa el licenciado para empezar a trabajar no pide todo de un solo no verdad pide la mitad ajá pero mientras él se tiene que ir preparando para ir consiguiendo su parte ajá su parte o conseguir entre los tres la primera parte ajá 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 estamos hablando como de cuatro mil ciento cincuenta cada uno cada uno en el primer enganche enganche y cuando la escritura o el intestado salga pues otros cuatro mil ciento cincuenta quedarán ocho mil trescientos para poder pagar los 25 mil porque si lo saco y pongamos yo solo a mi nombre no le daría a ellos pero ellos tienen que tener sus partes bueno su hermana le dijo que si le ayuda si vaya a ella no hay pena comienes el cuentas ese es el asunto pero esperamos de que él entre en razón también porque si nos da algo de miedo enfrentarlo pero de todas maneras algunas personas dicen pablo que aléjese de ese señor pero y no me puedo alejar porque él es el que me busca y lo busca y si le ponemos una demanda una denuncia lo pueden llevar preso y van a venir sus hijos a reclamar a la agencia grande lo que no queremos es problema y los hijos son altos como él también ay no imagínese colgado me van a hacer a mí bueno doña eva este vamos a quedar así me avisan ah bueno si él en algún momento viniera ajá me llama de repente ando yo cerca y nos ponemos de acuerdo porque así de una vez aclaramos aclaramos todo imagínese que yo estoy aquí ahorita está bien pero que venga solito y la venga a insultar ajá voy a dejar tirar la mujer ahí a usted así que vamos a quedar así gracias a todos ahí por comentar y por estar al pendiente de este tema ahí les vamos a compartir otros videos para ver en que realmente vamos a quedar vamos digo yo porque yo me a ley me tengo que estar ahí apoyando aña eva porque no los puedo dejar solo ya que y él anda ahí detrás de nosotros y pues a ver que pasa ahí ustedes lo van a ver gracias 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 gracias